¿Usas el transporte público? Tengo un datazo para cargar la SUBE que seguramente te va a servir. Desde este lunes quedaron habilitadas 70 máquinas de carga automática de SUBE en 50 estaciones de subte. ¿Cómo funcionan? Es muy fácil, son muy parecidas a las que ya existían pero que no funcionaban. Ahora las mejoraron y podés cargar la SUBE a través de QR con distintas billeteras virtuales. Un dato importante es que no necesitas validar el pago una vez que cargas la SUBE porque la máquina se encarga de hacerlo. Es base de MOBA, las empresas que manejan el subte en la Ciudad de Buenos Aires, contaron que la idea es ir sumando estas terminales de autoservicio hasta que queden completas en las 108 estaciones que tiene toda la red del subte portero. Así que ya sabés, si las usaste a partir de hoy, contanos en los comentarios cómo te fue y cuál fue tu experiencia.